En las grandes urbes españolas, en pleno incontrolado desarrollismo, se acentuaban cada vez más las brechas entre clases sociales. Los barrios obreros de Madrid vieron nacer espontáneamente bandas dedicadas al rock sin paliativos, con mensajes incendiarios en las antípodas del pop tradicional. El sello Chapa, creado por Vicente Mariscal Romero en 1975, fue clave en esta oleada de rock airado. Despegaba la transición, plagada de incógnitas y desafíos colosales. La consigna Chevy fue, viva el rollo, que realmente quería decir, viva la libertad. Utopía en la que aún se sueña y se seguirá soñando a la espera de un milagro de concordia social. Subtitulado por Jnkoil